Este viernes se realizó en el Liceo La Uvita en Ballena de Osa el séptimo encuentro de socialización de experiencias exitosas por medio del uso de las tecnologías en el trabajo de aula en colegios de innovación educativa. En esta actividad participaron seis instituciones de la regional del MEP de Pérez Celedón. Nos encontramos en el Liceo La Uvita, estamos celebrando el séptimo encuentro de innovaciones educativas, realmente la participación de los diferentes colegios ha sido grandiosa, tenemos proyectos de inglés, más los proyectos de estudios sociales, español, ciencias y cada uno de ellos busca lo que es el promover una calidad de educación por medio del uso de la tecnología en el trabajo de aula. En el MEP están satisfechos con estas iniciativas y esperan que para próximos años haya más participación en cada una de las instituciones. En el certamen de innovaciones educativas que se presenta el día de hoy vamos a contar con la participación del Liceo Sinaí, CFP Mentalista, Liceo Platanillo, Liceo Canar, Las Esperanzas y por supuesto el Liceo La Uvita. Esperamos que para el próximo año este tipo de festivales de innovaciones se lleven a cabo en los mismos centros educativos, tratando de así involucrar diferentes materias adicionales a lo que no nos creen. En este certamen de innovación educativa 2019 estuvieron presentes altas autoridades del Ministerio de Educación Pública de nuestro país. Liceo Sinaí, CFP Mentalista, Liceo, 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 L